¡Hola, hola! Mi nombre es Jeka y súper bienvenidos a Esta Familia. ¡Yay! Y bueno, en el video de hoy voy a estar compartiéndoles algo muy delicado, importante y en serio que es algo que yo tengo la necesidad de compartírselos y no es tanto necesidad, es como compromiso de que ustedes sepan esta historia mía y el compromiso me refiero a que ustedes merecen saber esto porque no importa lo grande que soñemos no importa los deseos y los sueños tan altos, que a veces parecen inalcanzables que tengamos todos merecemos saber que sí se pueden lograr, que no hay límites y que todo es mental Ok, aquí les va la historia de cómo llegué a Estados Unidos es un video de que llevo años, yo lo grabé ya una vez y no lo subí no sentía que era el momento para compartírselos y no lo subí el video se partió a la mitad, o sea que hubieron partes que no se grabaron bien el audio o sea, como que el destino dijo como que no es el momento, vamos a esperar y llegó el momento todo empezó cuando yo tenía 18 años y mi gran sueño era venir a este país como buena cubana todos pensamos en el sueño americano en llegar a Estados Unidos algún día para tener una vida más próspera un poco de comodidades poder lograr nuestros sueños y aunque yo salí de Cuba con 16 años cuando salgo a Ecuador en Ecuador las cosas ya les hice una historia más o menos de cómo fue mi vida en Ecuador si quieren les dejo el video en la cajita de descripción tuve experiencias maravillosas y otras no tan maravillosas pero eso es parte de la vida y es parte de lo que soy ahora así que agradezco cada cosa que me pasó bueno, volviendo a los 18 años yo hice un mapa del tesoro no sé dónde fue que lo vi no sé si lo vi ah, sí, lo vi en el video del secreto que haciendo un mapa del tesoro todavía no entendía muy bien todo esto de de la ley de transición o el secreto y pues lo hago jugando un poco y me visualizo llegando a Estados Unidos pinto un mapa pinto la travesía o sea, como yo imaginándome volando a Estados Unidos o sea, me lo imagino todo y en ese momento tenía 18 años para mí era básicamente algo imposible en primer lugar por el permiso de mi mamá aunque tú eras 18 años esto es algo difícil es algo duro es algo que necesita agallas pero yo no tenía miedo yo quería eso para mi vida bueno, lo primero que pasó es que comienzo a buscar visas pedí una visa ¿dónde fue que la pedí, Jessica? fue... creo que fue a Guatemala si no me equivoco sí, fue a Guatemala y me la negaron voy a México pido una visa en México y me la negaron y nada no se daba la situación no se daba no se daba pero yo no yo no desistí o sea, yo como que ah, bueno está bien no es el momento pero seguía seguía con eso en mi cabeza bueno, las cosas en Ecuador mejoraron muchísimo fue el último año que estuve en Ecuador y... wow estuvo un año magnífico las cosas sucedieron súper bien ahí voy a Cuba en unas vacaciones conozco al papá de mis niñas actual mi esposo mi marido bueno, no somos casados ustedes me preguntan ¿y acá? porque a veces dicen marido o novio o esposo es como aún no estamos casados no somos esposo esposo pero tenemos una vida como si éramos esposos lo conozco a él o sea, pasa a una situación decidimos irnos a vivir para Ecuador o sea, yo estaba ya viviendo en Ecuador pero bueno él pasó a una situación en Cuba y pues toca yo lo saco o sea, lo saco le hago los papeles para que vaya para Ecuador seguimos la relación no teníamos nada formal pero bueno se dio la situación y seguíamos juntos luego a mí me dio bastante bien con mi trabajo yo trabajaba de modelo publicitario ¿saben? de esas que tienen como los uniformes y están en los centros comerciales y damos publicidad a ciertas marcas bueno, yo hacía eso gracias a Dios tenía bastante trabajo pero en ese momento Arlen no tenía trabajo buscaba trabajo aquí y allá y no aparecía trabajo para él y cuando sacamos cálculos de lo que podía ganar y todo eso se hacía como difícil poder salir adelante y veíamos todo ese punto y pues me dice pues vamos a ir a Estados Unidos y yo, ¿qué? pero ¿cómo? o sea, no tenemos visa yo no tengo no somos cubanos los cubanos no dan visa casi en ningún lugar pues ¿cómo te imaginas que vamos a llegar a Estados Unidos? ok buscábamos opciones y la única opción que se daba era el famoso viaje por los amarillos si no saben qué es ese viaje pueden buscar en internet es el o sea, cuando tú miras el mapa hay una línea una línea amarilla desde Ecuador hasta Estados Unidos que es todas las carreteras o sea, toda la carretera que conecta a todos estos países imagínense a mí me dio muchísimo miedo pero había algo dentro de mí que me decía hazlo hazlo y yo en mi otro mi lado consciente decía no lo hagas es súper peligroso pero se dio me plantó en 3 y 2 a mi mamá es algo que nunca voy a olvidar y en ese momento aún me hace mucho sentimiento porque a veces los hijos somos un poco crueles con nuestros padres ¿verdad? y yo le dije a mi mamá mami decidí irme para Estados Unidos me di así o no y me dice Jackie ¿cómo lo piensas lograr? yo le dije por los amarillos ese viaje es un viaje que les voy a explicar ahora porque fui cruel con mi mamá en decirle eso yo le dije mami solamente te pido que en estos dos meses no te voy a poder ayudar con la renta porque quiero ahorrar todo el dinero posible quiero vender todo todo lo que tengo es ropa zapatos mi cama mi teléfono o sea lo que tenía no tenía casi nada lo que había trabajado los meses anteriores ahorrarlo todo el dinerito gracias a Dios esos meses anteriores tuve bastante trabajo y mi mamá se quedó así y se me tiró en llanto y me dijo que no lo hiciera que por favor que esperara que volviera a aplicar la visa de México que no me desesperara que seguro me aprobaban y yo estaba cerrada bueno en total recolectamos alrededor de unos 7 mil dólares para los dos mi marido no tenía trabajo o sea yo tuve que asumir todo todo el gasto él pudo vender su teléfono por suerte tenía un teléfono en ese momento que costaba bastante dinero costaba como 400 dólares le dieron por ese teléfono o sea lo que es bastante dinero y todo lo demás lo tuve que asumir yo entonces en total cuando vendí todo ah yo tenía una motocicleta de esas pa' sola vendí también mi motocicleta y si al final todo se vendió en menos de un mes y completamos el dinero para venir para acá por los amarillos bueno el tema de los amarillos chicas imagínense el mapa de latinoamerica de estados unidos y salir caminando no con avión no con nada caminando desde ecuador desde quito ecuador que fue donde yo partí hasta aquí estados unidos o sea literal caminando en buses cruzando las fronteras bueno ok nuestra primera nuestra primera hazaña fue que todo fue con coyotes así que les explicaré paso a paso lo primero que hicimos fue y lo que me acuerdo porque gran parte de todo esto como fue algo traumático para mí mi mente borró muchas cosas a veces me recuerdo así como que me vienen recuerdo así de pronto como flashes del viaje pero no me acuerdo perfectamente de todo no sé como por qué pasó cuando llegué a este país como que mi mente no sé no entiendo por qué pasa esto si alguna de ustedes psicólogo o psicóloga entienden por qué pasa esto explíqueme por qué no entiendí porque me se me olvidaron cosas tan traumáticas que pasé pero bueno cuando salimos de ecuador pusimos llevamos mil dólares no cogimos todo el dinero no cogimos todo el dinero ni nada el dinero se quedó mi mamá con él y solamente cogimos mil dólares y mamá nos iba a ir mandando poco a poco el dinero según íbamos llegando a las a los ¿sabes? a los países a las fronteras y lo primero que nos pasa es que cruzando la frontera de ecuador con colombia que nos montamos en el bus la persona del bus nos delata a la policía eso fue en las primeras 3-4 horas en el bus un viaje creo que era como 15-16 horas para poder llegar a medellín si no me equivoco esa es la cantidad de horas recuerden que no me acuerdo bien exactamente todo pero sé que eran muchas horas viajando en bus nos delata y nos para la policía y nos saca del bus ese momento fue tan duro porque nos iban a ver para atrás y bueno yo sé que esto es algo que no debo decir en pantalla pero fue lo que pasó y espero que no tengan ningún problema con esto y bueno los mil dólares que teníamos los primeros mil dólares que teníamos se los dimos a la policía y gracias a eso nos dejaron pasar o sea literal nos quitaron todo el dinero porque nos dieron bueno denos todo lo que tienen y así fue nos dejaron creo que como 100 dólares nada más 900 dólares nos quitaron ya por ahí ya la cosa se puso difícil difícil porque teníamos que comer teníamos que pagar el bus y esto y lo otro bueno cuando llegamos a medellín llamamos a mamá mami necesitamos que nos deposite dinero rápido que no sé que nos pasó esto y bueno cuando nos montamos en la estación del bus o sea el señor de ese bus parece que no nos delató no nos hizo nada hicimos muy buen viaje hasta que llegamos a turba teníamos que bajarnos no en turba en otro lugar pero el coyote que nos habían recomendado el teléfono y todo era como famoso en esa parte y nos para otro coyote que se hizo pasar por ese y nos baja del bus porque estábamos dormidos estábamos desalcanzados despistados y miren que nos hicieron fue en un lugar bien o sea que daba miedo literal daba miedo una casa en el medio de la nada y nos metieron ahí y nos hicieron pasar por ese señor le dijimos y que nos iban a montar en una lancha y con eso nos iba a pasar por Panamá y toda la cosa y yo como que no sé por qué no es él no sé por qué hay algo que no me o sea mi instinto me decía que había algo que estaba mal imagínense el miedo que yo sentí en ese momento de estar con una persona que literal nos podía desaparecer solo por dinero o nos podría tirar agua como muchos cubanos murieron si no lo saben hay muchísimos cubanos que hicieron este mismo viaje y que hoy no pueden estar haciendo el cuento por eso le digo a todas las personas que no hagan esto de ahí ay Dios mío de ahí yo le digo a Arlen le digo esto no huele bien él no es y dice como tú lo sabes tú estás segura y yo mira el teléfono aquí voy a hacer la prueba voy a llamar llamo y efectivamente no era el coyote que nos habían recomendado era uno que se hizo pasar por él les juro que sentí que podían desaparecernos en ese momento lo único que hice fue rezar bien fuerte a Dios bien fuerte que nos sacara de ahí y se nos ocurre decirles miren sabe que nos quitaron todo el dinero en el camino no tenemos dinero para poder pasar en el bote yo sé que ustedes nos quieren ayudar que no sé qué y cuando supuestamente a las tres horas que era de madrugada eran como las tres de la mañana o sea cuando amaneció que aclaró el día le dijimos vamos a ir a buscar el dinero que no sé qué y nos estaban vigilando para ver si sacábamos el dinero y regresábamos con ellos bueno en ese momento ellos como que se hicieron los que no nos estaban vigilando y aprovechamos y nos fuimos con una motocicleta en un taxi los tres o sea una motocicleta rápida salimos de ahí y fuimos corriendo para una parte donde estaban unos taxis y el tipo nos cayó atrás en una motocicleta así que por lo sigo nos cayó atrás en una motocicleta y empezó a caer atrás el taxi y yo le dije por favor no pare no pare que no conocemos ese hombre ese hombre se está haciendo pasar por alguien que no conocemos por favor no pare y el taxista gracias a Dios no paró hasta que el tipo llamó a la policía entonces en ese momento el taxista llama habla con el policía y nos dice miren me quieren cobrar tanto dinero por llevarlos a ustedes esto que yo estoy haciendo no está bien ustedes no tienen documentos y tuvimos que darle dinero al policía de nuevo suerte que hayamos podido sacar un poco de dinero que nos había mandado mi mamá y le pudimos dar algo al policía si no estuviéramos fritos nos quedaba apenas poco de dinero de ahí ya vamos a donde está nos ponemos de acuerdo con el coyote que si era y todo y ya pues la cosa empieza a funcionar nos encontramos como con 8 cubanos más ya el grupo se hizo de 10 personas y lo que lo hace más o sea no te sientes tan solo en el medio de la nada de todo la amazonía de todo imagínense o sea estamos en el medio de la nada y bueno llegamos ahí y bueno este coyote se veía diferente se veía más no sé se veía distinto no sé se veía como que más honesto y pues nada nos monta en una lancha y esta lancha cruzaba no me acuerdo si era bueno no sé cosa tiburón no me acuerdo bien ahora si me acuerdo luego lo veo en google y lo pondré por aquí el nombre de ahí cruzamos eso hasta donde estaba está la división de Colombia y Panamá entonces básicamente tuvimos que cruzar en una lanchita para no tener que atravesar la semana de Amazonía caminando que eso sí era mucho más peligroso tengo amistades que lo hicieron y también hay muchísimas historias súper tristes de personas que se perdieron y no se sabe nada de ellos de ahí llegamos a la Amazonía que es la frontera de Panamá con Colombia cuando cruzamos la lancha yo me moría del miedo porque yo no sé nadar entonces esa fue la parte más difícil para mí cuando nos montamos en la lancha y pensar de que uno siempre cuando está en esas cosas piensa siempre lo peor que puede pasar y trataba de bloquear mi mente pensando lo positivo que no va a pasar nada que vamos a llegar bien y a rezar a Dios y a rezar a Dios porque ahí no te queda más nada que ponerte a rezar a Dios y tener mucha fe de que todo va a salir bien bueno cuando llegamos imagínense que o sea ya nosotras habíamos pagado el pasaje y ahí otros coyotes nos piden dinero que teníamos que pagarle pero ya nosotras habíamos pagado no ellos querían más dinero por hacer eso y no nos querían soltar y nosotros ya estábamos ya pelados y entonces una de las personas que estaba en el grupo para que nos dejaran seguir les dio nos pedían ventos por cada uno no era mucho dinero pero no lo teníamos entonces otra persona que estaba en el grupo le da dinero bueno de ahí nos hace el viaje por arriba de la montaña era fueron dos horas en medio de la Amazonía fueron apenas dos horas no fueron cuatro horas por el medio fueron cuatro horas caminando por la Amazonía ahí vimos de todo arañas monitos arriba de los árboles de todo o sea de todo fue un viaje de cuatro horas súper cansado súper difícil embarrado y tirándonos por todo el fango y por las montañas escalando subiendo andamos con una señora mayor de no recuerdo la edad que tiene pero una señora mayor de más de 60 años andamos con dos niños o sea lo cual Arlen y yo ayudamos y bueno y también los otros dos hombres que estaban en el grupo de ahí ya llegamos a no me acuerdo cómo se llamaba esa playa y llegamos tan cansados nos tiramos así en la arena así y como que sentimos cierta tranquilidad cuando tocamos la la frontera o la o la arena de Panamá bueno ahí nos cogió la policía de Panamá la policía fronteriza y pues nos pidió los papeles los documentos los pasaportes y toda la cosa nosotros andamos con unas mochilonas grandes bueno no tan grandes pero sí con lo básico por cierto yo me vestía en todo el viaje con ropa masculina parecía un muchacho porque sabes como para no llamar la atención ni nada de que me veo como una chica ni nada de eso no sé pensé hacer eso porque ustedes saben es un viaje difícil y que yo escuchaba mucho que hubieron muchas violaciones en viajes anteriores ahí ya la cosa se tranquilizó un poco ya no se sentía tan tensa la situación de ahí vamos y cruzamos de un barquito que te lleva desde esa playa a Puerto Valdía y en Puerto Valdía tienes que esperar a que hayan vuelos para tú volar a la ciudad de Panamá para ahí continuar bueno efectivamente ahí básicamente fue un momento de tranquilidad pasamos esperamos el tiempo esperamos que ya me mandara el dinero para poder pagar los pasajes es como una avionetica local y pues sí eso fue lo que hicimos ya de ahí viajamos a Panamá la ciudad de Panamá nos relajamos nos gusta mucho Panamá la ciudad de Panamá es bien bonita no conocimos turísticamente pero cuando fuimos a buscar el otro dinero que ya me mandó porque ya me iban mandando dinero poquito a poco para no perderlo me lo fueran a quitar o cosas así en Panamá ya cruzamos a Costa Rica en Costa Rica y en la frontera lo que hicimos fue un salvoconducto nos hicieron un salvoconducto igual que en Panamá o sea que podíamos viajar legalmente dentro de estos dos países lo cual hizo el viaje más seguro y honestamente sí fue súper seguro nos quedamos en un hotelito en la madrugada para poder dormir y esperar de otro bus y también descansar porque ya llevamos alrededor de 15 días sin descansar prácticamente en Panamá fue muy corto el tiempo de ahí en Costa Rica bueno de ahí en Costa Rica fuimos para Nicaragua en Nicaragua sí tuvimos que cruzar la frontera con coyotes nos metieron creo que si no me equivoco nos metieron como en una como en un campo y por la madrugada pasábamos escondidos detrás de un potrero una cosa así caminando esto sí nos dio muchísimo miedo muchísimo miedo dio muchísimo muchísimo miedo pero no se sentía tanto miedo como cuando estuvimos en Colombia la verdad se sentía como que ya estaban acostumbradas a esto como que tenían todo controlado bueno de ahí atravesamos toda Nicaragua en Nicaragua nos pararon una vez y en Nicaragua si te paras si te miran o sea literal logramos hablar con los policías y ustedes saben explicarles la situación andamos con dos niños una persona mayor los policías como que de cierta manera se ustedes saben como que nos ayudaron entre comillas obviamente tuvimos que ayudarlos a ellos también bueno me recuerdo que en Nicaragua tuvimos todo el viaje con el con el coyote que nos ayudaba estaba pendiente a nosotros y fue no se sintió mal el viaje luego cuando vamos a cruzar de Nicaragua a Honduras también tuvimos un día entero esperando fueron un día o dos días esperando durmiendo en el piso o sea imagínense donde dormíamos era en el piso y bueno en esta parte dormíamos en el piso y les cuento que era el piso pelado la señora nos daba una como una sabanita para dormir y no dormir con el piso solamente y listo les cuento que estábamos durmiendo como en un cuarto escondido lo cual habían cucarachas habían ratones y y uno tiene que controlarse y perderle el miedo a cualquier insecto que tenga la necesidad te das cuenta yo siempre he tenido miedo a este tipo de insectos pero la necesidad y los momentos difíciles de la vida te hace duro y te das cuenta de que no hay límites luego ya en Honduras como les decía fue también igual en varios buses que tomamos para llegar a Guatemala en la frontera de Guatemala si mal no recuerdo cruzamos si no fue en caballo fue como en como se diría como caminando escondidos de la policía no me acuerdo cuando he dejado la frontera bueno Guatemala igual lo hicimos escondido igual un policía nos paró dos un policía durante todo el camino igual ustedes saben para la misma situación de ahí mis amores haya uno yo como yo tenía mis papeles me separé de Arlen me separé no emocionalmente sino que nos separaron porque Arlen tenía que coger la rastra para ir metido dentro de una rastra por todo México o sea ustedes saben como pasan es bien duro es bien duro yo como tenía mis papeles ecuatorianos tenía residencia extranjera pude hacer los papeles en como un sapoconducto o sea me ponían en una prisión estuve 10 días en una prisión migratoria que es muy distinta pero es una prisión 10 días en una prisión migratoria es duro no les voy a decir que no que es súper duro te tratan bien mal porque es una prisión migratoria así que si me están mirando y y has pasado por esto sabes yo sé por lo que has pasado sé cómo se siente ser denigrado ser tratado como no como un ser humano no como una persona sino simplemente como uno más yo sé lo que es eso y de verdad que a toda mi gente latinoamericana que está en este país y ha tenido que pasar por esto que lo traten mal y todo simplemente por querer luchar por sus sueños por querer ver más allá de verdad que lo siento mucho yo sé lo que ha pasado por esto y espero que algún día estas cosas cambien en el mundo estas cosas tan injustas espero que esto cambie de verdad que sí y lo deseo con todo mi corazón cada vez que hablo con un familiar de que está en la frontera que no lo dejan pasar que tuvo que estar preso o que simplemente ya vivía aquí y lo retuvieron pues simplemente ser inmigrante no tener papeles de verdad que sí lo siento con todo mi corazón porque yo sé lo que es pasar por eso se siente bien mal se siente bien mal pero bueno mirando al lado positivo a los 10 días fueron 10 días eternos mi esposo estaba peor o sea Arlen estaba peor que yo Arlen estaba peor que yo Arlen estaba metido dentro de una rastra no se sabe ni dónde en qué parte de la rastra estaba metido en algún hueco no sé no puedo explicarlo porque yo no lo vi y pasó su cumpleaños ahí adentro metido en esa rastra en llegando a Matamoros lo pararon y lo amenazaron con pistola para que diera su dinero todo lo que tenía y así fue tuvo que darlo todo y tuvieron que virar para atrás y tomar una vía más larga o sea a él la pasó mucho peor no yo en cuanto me sacaron de la prisión migratoria al momento me dieron el sapo conducto pude viajar en un bus súper cómodo con aire acondicionado con televisión o sea yo me sentía en el paraíso ya y la parte más emotiva fue cuando vi las luces de yo empecé a llorar tan fuerte porque a fin había llegado fueron 28 días 28 días de viaje por el medio de la nada cuando vi las lucecitas así era oscuro y ya sabía que yo estaba yo estaba fuera de peligro fue duro el viaje me crecí salí 100% de mi zona de confort como nadie y llegué sana y salva de verdad eso fue mi mayor regalo y bueno cuando llegamos aquí a Estados Unidos no teníamos un dólar no teníamos nada de dinero nosotros llegamos a Estados Unidos cogemos un bus hasta Houston en casa de una tía de nosotros que se lo agradecemos con todo el corazón nos ayudó nos dejó estar ahí el tiempo que necesitáramos estuvimos solo una semana de ahí cogimos un bus mi mamá nos mandó el dinero para para coger un bus hasta Miami y poder hacer los papeles mediante Miami ya de ahí cogimos el bus hasta Miami cuando llegamos a Miami no había llamado a mi tía no había llamado a mis tías ni a mi familia me daba mucha pena ser un estorbo para ellos ser algún tipo de carga para ellos no quería que ellos se sintieran con responsabilidad mía pero nada mi prima me llamó y me dijo como que han estado aquí no me has llamado que no sé qué y al momento esperaron a recogernos cuando miramos los bolsillos teníamos apenas 16 dólares de ahí vamos a de ahí estamos en casa mi tía mi tía y mi tío nos mueven a hacer los papeles a hacer los papeles